Fue una etapa lectiva caracterizada por carencias, materiales y dificultades en el componente energético que incidieron directamente en los educandos y docentes. Aún así, en Kumariagua alcanzan positivos indicadores. A concluir la etapa evaluativa, los estudiantes terminaron a un 98.8% de promoción con una calidad por encima del 96, indicadores que están por encima de la media provincial y nacional. De manera general, las dificultades estuvieron enmarcadas en las asignaturas de matemática e historia, matemática con la resolución de problemas y todo lo relacionado con los contenidos de la geometría y en el caso de la historia, con dificultades en la habilidad de argumentar que es la que más trabajo le cuesta a los estudiantes a la hora de responder. Dos de los niveles educativos cerraron con el máximo de porcentaje. El nivel educativo especial y el nivel educativo de la enseñanza técnica y profesional con un 100% de promoción. Estamos trabajando en función del completamiento de la cobertura docente para el inicio del próximo curso escolar, la cual se ha visto afectada por todas las problemáticas que vive el país en los momentos actuales. Pendiente para la próxima etapa quedan aspectos en los que trabajan para iniciar en septiembre con mejores condiciones. Otra de las acciones con las que vamos a estar trabajando es el fortalecimiento del sistema de trabajo político ideológico que va a tener como centro la clase como el abón fundamental de todo el proceso docente educativo, así como la atención a los recién graduados y a los estudiantes que tenemos en los otros formadores de maestros para completar la cobertura docente que tenemos dificultades en este momento. Especial atención para los estudiantes del duodécimo grado durante el período de vacaciones. Van a estar siendo atendidos en el pre universitario Manuel Prieto Labrada durante toda la etapa de verano con cursos de matemática, español e historia con aquellos contenidos que son los que más dificultades presentan en las pruebas de ingreso con tres docentes que van a estar allí de lunes a viernes, para lo cual no solamente vamos a estar abriendo las puertas del pre universitario para la matrícula nuestra, sino que sabemos que en la etapa de verano vienen muchos jóvenes de otros municipios, de otras provincias a pasar las vacaciones aquí y los vamos a estar recibiendo también. 2022-2023 fue un curso que puso nuevamente a prueba la capacidad de quienes frente a las aulas entregan todo para garantizar la calidad del proceso docente educativo. Guillermo Martínez López, Notisur.